Esa canción se llama Tu Perfume y es el segundo video que hacemos para promocionar este nuevo disco que se llama Cerca de Ti Y este tema Tu Perfume lo promocionamos, lo empezamos a promocionar hace un par de meses Ha tenido una muy buena aceptación en Youtube, en mi canal de Youtube Cuando me hablas hicieron de tu nombre una canción El video tiene la particularidad de que lo grabamos acá en el parque de Pérez Celedón Y utilizamos músicos de acá de la zona también que de hecho grabaron en la canción y además grabaron en el video, salieron acá en el video Y bueno tiene algunas tomas aéreas donde se muestra el paisaje del centro de Pérez Celedón Y es un video de una canción muy dulce, muy bonita, a nosotros nos encanta Nos gustó el parque porque hay un escenario en Pérez que es el escenario del centro cuando no hay gente Lo ha visto que es en la madrugada, de hecho iniciamos a grabar el video un día como a las 4 y 30 de la mañana Entonces es un escenario distinto, es Pérez Celedón pero sin gente Y bueno queríamos mostrarle también esa belleza que tiene Pérez cuando no hay gente La canción Tu Perfume pertenece al disco número 3 Y es que Armando Román, un generaleño de 30 años de edad sigue adelante con su carrera musical En el 2012 sacó el disco Luces y Sombra, en el 2014 Ese es el momento y en el 2017 Cerca de Ti Se dedica a la música desde los 11 años de edad cuando aprendió a tocar guitarra A los 21 años se ganó una beca para estudiar en la Academia Editos donde se profesionalizó Ahora trabaja ya en su cuarto sencillo que espera compartir canciones con músicos reconocidos en el país Estoy sumamente contento por la apertura, justamente este último disco nos ha ayudado a abrir muchísimas puertas Vienen muchas sorpresas, la verdad es que lo que sigue ahorita es un disco Donde voy a tener colaboración con algunos artistas nacionales Que habían escuchado ya mi material con los discos pasados Y con ese último disco, pues la verdad muchos quedaron muy contentos y se abrieron puertas Este generaleño espera continuar brillando y contar con el apoyo de la población